¡Hey parcero! ¿Quieres pertenecer a esta familia? Ve a la búsqueda en YouTube y escribes Pollito Jason Allí entrarás a mi perfil y en la parte superior derecha vas a encontrar un botón que dice suscribirme Te suscribes y le das en la campanita en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y todo el contenido que estaré subiendo en mi canal que es su canal ¡Bienvenidos y mucha suerte! ¡Bienvenidos y mucha suerte! Pero volvemos nuevamente, otra vez, volvemos nuevamente a nuestro canal de Pollito Jason Vamos a trabajar muy fuertemente, yo sé que siempre digo que vamos a trabajar fuertemente y siempre me ausento Pero chicos, la verdad he estado muy ocupado, he estado haciendo muchísimas cosas El trabajo no me deja a veces dedicarme a mi canal, espero que me disculpen muchísimo De verdad, una gran y enorme disculpa con todos ustedes chicos Pero bueno, no importa, lo importante es que vamos a seguir trabajando Parece ser que ya están por ahí con el cuento del FIFA 22 Así que eso se va a poner interesante muchachos, se va a poner genial porque eso se va a poner muy 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 bueno Bueno muchachos, nos vamos con partidos de primera línea de la semana Y para los que ya están suscritos y que ya me conocen como el Pochito Jason, de verdad, gracias parceros Muchísimas gracias por estar en mi canal, por ver mis videos, por disculparme por esa ausencia tan grande que he tenido últimamente en mi canal Pero la verdad he estado muy ocupado muchachos, bastante ocupado, muchísimo Pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible, voy a tratar de hacer los videos, voy a tratar de hacer los SBS posibles En mi canal de Pollito Jason, sacan un tiempito para todos ustedes Y bueno, no les abro más chachara, nos vamos con partidos de primera línea Y se viene esto chicos Partidos de primera línea, sí señores, se viene partidos Brasil vs Ecuador Recuerden que hoy juega mi patria querida contra Colombia vs Perú Juega mi linda y hermosa Colombia, ojalá les vaya muy bien Ojalá se esfuercen muchísimo porque la verdad lo necesitamos Ya hemos empatado un partido y perdido como que tres partidos Y la verdad estamos muy mal para esa clasificación al mundial Entonces chicos, vamos con todas las fuerzas Colombia, yo sé que va a ganar Y nos vamos Brasil vs Ecuador Les cuento chicos, les cuento Les cuento, yo hablo muy chachara, ¿cierto? Les cuento que para hacer todo este desafío de partidos de primera línea de esta semana Se necesitan aproximadamente 37 mil monedas Chicos, casi 38 mil, la verdad está muy costoso Está bastante costoso estos SBCs Bueno, estos desafíos Brasil vs Ecuador Nos pedían 2, 4, 6 objetivos muy fáciles Brasil o Ecuador mínimo 2 Jugadores mínimo 2 jugadores, sea Brasil o de Ecuador Ligas máximo 5 Nacionalidades mínimo 4 Jugadores especiales mínimo 1 Calificación 75 Y química 75 Chicos, no se necesita lealtad ni posición Solo es comprar los jugadores, ubicarlos Y no es nada más La verdad, nos puede salir algo muy bueno Vamos a mostrar los nombres Corea del Sur Ho-Hyung Wu 500 monedas Lateral derecho Mario Figueira Fernández Mil moneditas Vámonos con King Tangon 150 monedas Vámonos con Anjo Q 150 monedas Park Soul 200 monedas Medio Centros Román Sotni 450 monedas Vámonos con Osmar Ibáñez Es un propietario, me salió en algún sobre Alan Zagove 450 monedas Nos vamos con este brasileiro Bruno Vinicio Sousa 350 monedas Leonardo Carrillo 500 moneditas Y el último de nuestra plantilla Nuestro amigo Mateus de Brasil 950 monedas Chicos, este desafío me costó 4,700 monedas Hacer todo el desafío de Brasil vs Ecuador 4,700 moneditas Vamos a enviar esto ya Chicos, les tengo varias sorpresas Les tengo unos sobres de las marquesinas pasadas Que lo hice Más no grabé el video Pero lo hice Y lo tenemos ahí listico La verdad tengo como 7 sobres 7, 8 sobres para abrir en este video 10 sobres 10 sobres Pero estos de especial demandan de 75 No No, no, no valen la pena Entonces, hacemos cuentas de 7 nomás Uruguay vs Paraguay Este desafío me costó Ya les cuento chicos Me costó 9,100 moneditas 9,100 moneditas Y nos van a dar un pack de jugadores de oro Especiales pequeño Así que, vámonos a hacer este desafío Vamos a ver que va a salir Sí señores Acá está nuestra plantillita Recuerden muchachos 6 días restantes Acá en Colombia se acaba el jueves A mediodía de la próxima semana Entonces chicos Hagan lo más rápido posible este SBC Lo pueden hacer Sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles Como quieran chicos Pero lo tienen que hacer antes del jueves Acá en Colombia No sé cómo es allá en su país Vámonos con los nombres Bueno, nos pedían 2, 4, 6 objetivos Nos pedían jugadores de Paraguay Jugadores de Uruguay o Paraguay Mínimo 2 Ligas Mínimo 3 Jugadores de un club máximo 4 Jugadores especiales Mínimo 1 Calificación Mínimo 77 Y química del equipo Mínimo 75 Muy fácil esta plantilla La verdad los jugadores no estaban tan costosos 9,000 9,000 qué? 9,100 moneditas Me costó este desafío Así que vamos a mostrar los nombres Recuerden que en la descripción de este video Van los nombres de los jugadores Para que ustedes puedan hacer la búsqueda Lo más rápido posible Sea en la app o en la play Como quieran chicos Guillermo Ochoa 450 monedas Defensa derecho Miguel Lajun 500 monedas Luis Romo 600 monedas Vámonos con Pablo Aguilar 1,600 monedas Defensa izquierdo Jesús Dueñas 1,000 moneditas Medio izquierdo Facundo Waller 1,500 monedas Nos vamos con Matías Cranevitor 550 monedas Medio centro Luis Montes 800 monedas De Francia Xavier Chabalerin 450 monedas Dimitri Folkier 650 monedas Y el último De nuestra plantilla Nuestro compañero Y amigo Guignac André Pierre Guignac 1,200 monedas Media 81 Vamos a enviar esto ya chicos Porque estoy que me abro sobres Nos van a dar Pack de jugadores De oro especiales Pequeño Vamos a ver Que nos va a salir chicos Ojalá nos salga algo muy bueno He visto plantillas muy cerdas En serio Plantillas muy bárbaras 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 Con totis Y iconos Mejor dicho Tienen hasta la cagada En serio Tienen muchísimos Tienen muchísimos jugadores Muy buenos La verdad Mi plantilla está muy flojita Nos vamos con el siguiente desafío Bélgica vs. Croacia Nos van a dar Un pack de jugadores variados Especiales Así que Vamos a abrir esta ya Vamos a abrirla Listo chicos Entonces Para este desafío Me pedían Jugadores del Bélgica Mínimo 1 Jugadores de Croacia Mínimo 1 Jugadores de la misma liga Máximo 6 Jugadores especiales Mínimo 2 Calificación global Del equipo Mínimo 79 Y química Del equipo Mínimo 80 Recuerden chicos 6 días restantes Y nos vamos con los nombres Vamos a empezar de arriba Hacia abajo Vamos con Florian 1100 moneditas 1100 moneditas Chicos Les cuento que Este desafío De Bélgica vs. Croacia Me costó 11500 Malditas monedas La verdad Demasiadamente costoso Nos vamos con Luka Walskimi 400 moneditas Vámonos con Jonas Hoffman 650 monedas Christoph Cramer 850 monedas Vámonos con Medio izquierdo Janik 2100 monedas Julián Wale 800 monedas Vámonos con André Cramari 2800 monedas Hugo Ayala 400 monedas Vámonos con Nuestro brasileiro Rafael De Sousa Pereira 1600 monedas Jesús Dueñas 900 monedas Y el último Y el último de nuestra plantilla Chicos 550 monedas Nuestro compañero Guillermo Ochoa Si señores Vámonos a enviar Esta plantilla Ya Pack de jugadores Variados Especiales Porque estoy Que me abro Sobres Si señores Estoy Que me abro Sobres Tengo 7 sobres Tengo Como 13 Como 15 Sobres Para abrir 15 Sobrecitos Y nos vamos Y nos vamos España Versus Portugal Si señores España Versus Portugal Me costó 13500 Monedas Y nos van a dar Un pack de jugadores De oro Premium Vamos a ver Que nos van a dar Vamos a ver Chicos Si señores Ya está la plantillita 6 días restantes Nos pedían Jugadores de España Mínimo Uno Jugadores de Portugal Mínimo Uno Nacionalidad Regiones Máximo Cuatro Jugadores especiales Mínimo Tres Calificación Global Del equipo Mínimo Ochenta Y química Del equipo Mínimo Ochenta Y cinco Chicos Así que Hagan esta plantilla Muchachos Les quedan Poquitos días Para que la puedan hacer Así que Muévanle Chicos Apúrenle Ángel Luis Rodríguez Díaz 1800 Monedas Moussa Dembélé 850 Monedas Vámonos Con Francis Coquelin 1400 Monedas Mauro Arambarri 800 Monedas Nos vamos Con Asior Yamarindi 2100 Monedas Marco Asensio 1700 Monedas Defensa Izquierdo José Ángel Valdés Díaz 750 Monedas De Francia Florian Lejeune 450 De Portugal Domingo Sousa 1100 Monedas Vámonos Con Uruguayo Damian Suárez 1700 Monedas Y Un español Sergio Asenjo Andres 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 Monedas Monedas Chicos Vamos a Ver esta Plantilla Allá Muchachos Y Se vienen Los Sobrecitos Se vienen Los Sobrecitos Excelente Partidos De Primera Línea Completado Por El Pollito Jason Que Chévere Parceros De verdad Hace rato Ya llevaba dos semanas Que no Que no trabajaba En el canal Chicos Que he estado Super ocupado En serio De verdad A veces Me desespero Cuando no hago Videos Y Me hace falta Me hace falta Hacer todo esto No sé Ya me acostumbré Ya Sé que ustedes Lo necesitan A veces me preocupo Porque no Pude hacer las Marquesinas Pero bueno No importa Lo importante Es que ya Estamos acá Haciendo estos Videos Y se fue El primer Sobre No vamos a esperar Nada Porque es Media 75 De más de Media 75 Siempre sale en 81 82 Nunca me ha salido Ni pantallas Ni un caminante Entonces no podemos Esperar acá Portero Pope Pope Portero Oiga Todo el mundo Estaba utilizando Pope Hace poquito Me salió repetido Pope 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 Y tapa muy bien La verdad Tapa Excelente Aunque ya Le han Mermado Los que Los que Utilizaron A Pope Hubo un tiempo Que lo utilizaron Muchísimo Así como Como dos meses Todo el mundo Era Pope 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 Que compren A Pope Y se Y se Y se Puso Recostoso Pope Portero Lenca Media 82 Y yo creo Que lo tengo Hasta repetido Chicos Ah no No lo tengo Repetido No vamos a mirar Precios Ni nada Vamos a abrir Otro media 75 Que tengo por acá Otro media 75 Y como vieron al Chelsea Como vieron al Chelsea En esa final Ah Muy buena Excelente final A mi me gustó Muchísimo Ese Engolo Canté Definitivamente Es una Máquina En serio Es un Defensa Yo La verdad La mayoría De los jugadores De FIFA Tienen a Engolo Canté Yo La verdad Lo tengo No se ustedes Muchachos Pero a mi La verdad Me ha gustado Muchísimo Es una O sea El man Así como Se ve En la vida Real Es en el FIFA 21 A mi la verdad Me ha gustado Bueno Nos vamos con este Sobre pack de oro Jumbo premium Chicos Mucha suerte Ojalá chicos Les salga algo bueno Vamos a ver Que me irá a salir Chicos Deseenme toda la suerte Allá en sus casas Parece ser Que es caminante Muchachos Si señores Es un caminante Vamos a ver Que es caminante Si Koulibaly Bien chicos Koulibaly Caminante Si señores Caminante Vamos a ver Cuanto está Koulibaly Me salió Iniesta Bueno Vamos a mirar Que más me salió Chicos Bueno Pero por lo menos Ya me salió Caminante Pero si Esto es lo chistoso Del FIFA 21 Cuando ya Prácticamente Ya está muy quemado El juego Empiezan a salir Caminantes Totis Empiezan a salir De todo Pero cuando están En los eventos Ahí si no sales Pero Miércoles No sale nada Bueno chicos Lo importante fue Que recuperé Como que lo invertido Si señores 31 mil monedas Vale Koulibaly 26 mil Ya vi 25 mil monedas Se puede vender 25 mil monedas Bien vendidito No vamos a Esto no lo vamos a A vender A poner en el mercado Porque la verdad No se vende Nos vamos con el siguiente Creo que es Pack de oro Jumbo Premium Vamos a ver Si me sale Un caminante Vamos a ver Si sale Caminante Chicos No es caminante Ni tampoco Pantallas DC Cramar Ya se lo utilice Ahorita en una plantilla Cramar 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 82 A ver Que más salió Uy Me salió Un desbloqueo De un pack No se que será Que pack será Vamos a enlistar 300 moneditas Y la verdad No voy a enlistar Este uniforme Porque no Casi no se vende Chicos No En el mercado No se vende Eh Cual me salió Me dieron un pack No se que pack Me dieron Creo que es este No se Bueno vamos a abrirlo Dice que tiene Uno especial Vamos a ver Otro caminante No es caminante Si señores Defensa izquierda Del Manchester City Sin Shenko Ay no Pobre Manchester City La verdad Jugaron muy bien Pero Pero no se Algo les faltó Algo les faltó Chicos Vamos a enlistar 350 monedas Y nos vamos Con el siguiente Sobre Muchachos Los vamos Estos azulitos Los vamos a dejar De últimas Señores Porque Nos puede salir Algo muy bueno Vamos a dejar Estos azulitos De últimas Vamos a ver Que va a salir Acá No es caminante Pero parece ser Que es pantallas Si señores De España Si señores Vamos a ver Quien va a salir Hoy al sábado De media 84 Ush Por un pelo Y es caminante Por un pelo Vamos a mirar Cuanto vale En el mercado Muchachos 6 mil moneditas 6 mil moneditas 6 mil monedas 6 mil monedas Se puede vender Y no me salió Nada más Vamos a enlistar A Suárez De Colombia Ojalá Colombia Tenemos que ganar El día de hoy Muchachos Hoy tenemos que ganar Por eso me puse La camiseta Porque ahorita Empieza el partido Bueno ahorita No más tardecito Empieza el partido La verdad No me lo quiero perder Porque Ah bueno Estos son contratos Que me dieron No me había fijado Que me iban a dar Pack de jugadores De oro especiales Vamos a ver Incluye Dos jugadores De oro especiales Vamos chicos Vamos a ver Que va a salir Muchachos Vamos Creo que son pantallas No son pantallas Portero de España Adán 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 Y Eva Adán Y lo tengo hasta repetido Eh No Se puede vender Lastimosamente Pero wey No importa Vamos con pack De jugadores especiales Eh Vamos a ver Que va a salir Muchachos Vamos 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 Como ven esas Eliminatorias Hoy Chicos Caminante Otro caminante Bien No pensé Bien Chicos Caminante Suárez Bueno Ya Dos caminantes Dos caminantes Eh Eso me preocupa FIFA 21 Me está preocupando Como así que Dos caminantes En serio Dos Dos caminantes FIFA 21 No sé No sé Los Me preocupa Comparar precio Venga a ver Cuanto está Suárez 23 Es que sí Ahí es donde Ahí es donde aplica Todo ese tema Porque Suárez Suárez Antes de que salieran Los Totti Antes de que salieran Todos sus eventos Costaba más de Más de 500 mil monedas Y mira ahorita Cuesta 15 mil 18 mil monedas Ahí sí me botan Ahí sí me botan Caminantes Ahí sí botan De todo Cierto Bueno Ay venga Cuántos que cuesta Cuántos que cuesta Porque me toca Ponerlo una 17 mil Bueno pongámoslo Vamos a listarlo Chicos Y le vamos a poner Cuánto le ponemos Eh 14 mil Pongámosle 14 mil Para que se lo lleven Barato Suárez Caminante Caminante Nunca me han salido Tantos caminantes En un video En serio Vamos Es capaz que me salen Más caminantes Serán mentiras Ay sí Como ya se está Quemando el juego Pues Ay Todo el mundo Le botan Caminantes Pantallas También Cierto Un DC Un DC Checo De media 83 Media 83 Media 83 Vamos a enviar No Bueno Miremos precios Chicos Comparar precios Porque salieron Pantallitas 2500 monedas Se vende Eh 2500 monedas Vamos a listar 600 monedas Yo la verdad No me pongo a mirar Tanto precio Sino De una vez Lanzo esta vaina Vámonos con Otro sobre Chicos Sí señores Y nos quedan Los tres azulitos Vamos a ver Que va a salir Muchachos Ya me han salido Como tres pantallas Dos caminantes Defensa izquierdo Marcos Alonso Del Chelsea Felicitaciones Al Chelsea A todos Los jugadores Vamos a ver Lista Vamos a enlistar A Sane 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 Listo Se vienen Los azulitos Que los azulitos A mi la verdad Me gustan Vamos a ver Dice que Este es de 12 jugadores de oro Con 6 especiales Y estos son De 3 especiales Vamos a ver Chicos Ya le oprimí Vamos a ver Si sale Caminante Ojalá salgan Más caminantes Yo Feliz Que me salga Caminante Vamos a ver Que va a salir No salió nada Un portero De Francia Le compte Media 80 Le compte Le compte Ah yo pensé Que me iba a salir Algo mejor Uf Que mano De repetidos Vamos a alistar 650 Vamos a alistar 650 La verdad Si su cuadro Están muy baratos 650 Si me equivoco En la lista Chicos Me cuentan Vamos a alistar Enlistemos Enlistemos Y enlistemos Y nos vamos Con otro Sobrecillo Sobrecillo Nos vamos Con este Pack de favores De oro premium Dice que Tres especiales Vamos a ver Necesito Algo bueno Defensa Izquierdo Halstenberg Medio 82 Me imagino Un poco Repetidos Vamos a Vear esto Ya Y nos vamos Con el último Sobre Dice que Tiene seis Especiales Vamos Chicos Vamos 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 a ver Si sale Algo mejor Vamos a ver Ay chicos Es caminante Si señores Otro caminante Si 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 es un Tot Ah pero es Portero Miércoles Manus Bueno Manus Es un Porterillo Excelente Ahí está la firma De Manus Un porterillo Bueno 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 me salió Un tot Por lo menos Por lo menos Me salió Un tot Valió la pena O no valió la pena A mi la verdad Me parece que Si valió la pena Venga a ver Venga a ver Cuánto estará Este tot Comparar Precio Comparar Precio Diecinueve mil Quince mil Monedas Ya vi por ahí En precio De compra Ya Noventa mil Por ahí Veintiocho mil Ya vi por ahí Trece mil Bueno listo Si me sirve Uff Eriksen Eriksen De medio Ochenta y cinco Miércoles Eriksen Uy este sobre Me gustó Veintiocho Bien Hola FIFA Me está arrojando Cositas buenas Mandanda Venga a ver Mandanda También Vea Dos mil Seiscientas Vea chicos Hay que hacer Desafíos Están buenos A mi la verdad Me gustó Eh Martial Ah vamos a listarlo En el cien Monedas Aceptar Y Trescientas Listo chicos Bueno Parceros De verdad Muchísimas gracias Por haber este Ver este Video De verdad Muchas y muchas gracias A todos mis seguidores Mis suscriptores A todos los que me siguen En mi canal de YouTube De verdad Gracias parceros Para las personas nuevas Espero que se suscriban Le den un me gusta A este video Hagan cualquier comentario Eh Miramos si la próxima semana O la próxima semana Vamos a mostrar Los comentarios Y bueno Nos vamos con Mi partido De la selección Colombia Le ganemos A Perú Así que Peruanos Tienen que jugar Lo que más puedan Porque nosotros Vamos con toda Así que Muchísimas gracias Parceros Por haber visto este video Espero que les guste Bastante Muchísima suerte La verdad Esta suerte Mía Estuvo muy buena El día de hoy Espero que La de ustedes Allá en sus casas Les vaya muy bien Y les salga algo muy bueno Me cuentan En este video Si les salió algo bueno Y bueno chicos Muchísimas gracias No los molesto más Les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Chao